Una de las mejores cosas de hacer películas con Benji son los viajes promocionales alrededor del mundo después de los rodajes. Estábamos en Europa, en uno de esos viajes cuando aquel pueblecito de Suiza nos invitó a ser maestros de ceremonias de su desfile de Navidad. Nos pareció una buena excursión. Así que nos dirigimos a esta maravillosa aldea en las montañas con nieve, trineos, campanillas y... Recuerdo que dije, no creo que hay otro lugar en el mundo más navideño que este. Entonces no sabía la razón que tenía.